Ok, sección cuatro, vamos por describir belongs in dirección tres. Quart, quart, quart quart, ok, ok, so, entonces, red quart, wa koko desu, koko, koko es, wa koko, koko es, koko es, koko es, koko es, hier, desu, is here, der red quarts, are here, der red quarts, are here, und da bien, kutsu, unwell, tres, Watashi no boushi wa doko desu ka? Watashi no boushi wa doko desu ka? Boushi, boushi hatu. Watashi no hatu, my hatu. Wa doko, doko, where? Where are my hats? White hearts. White hearts. Quotes. ¿Doco? ¿Ombrella sería así? ¿Casa? ¿Doco? 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 ¿Qué es el vestido de mi vestido? 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 Paz, boshu, kutsu, ombrellas, kasa, dosu, sorera, retret, Acai koko to a acai kodesu desu, desu, koko. The quads, the red quads are here, kutsu, 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 kutsu.